Estamos felices porque llegó el mes de la niñez Con la llegada del mes de abril traeremos al municipio alegría y juegos para los niños y niñas El inicio de la ruta 25 es el comienzo de un divertido juego que vamos a emprender Donde vamos a rescatar todos los juegos tradicionales y las esencias culturales de nuestro municipio A lo largo de este juego cada rincón de nuestro municipio se convertirá en un escenario de aprendizaje y de travesía Donde será fundamental el derecho del juego a los niños y a las niñas Que la alegría y la creatividad nos acompañen en esta travesía Vamos todos a disfrutar y a celebrar el mes de la niñez ¡Feliz mes de la niñez! ¡Feliz mes de la niñez!